Buenas tardes, mi nombre es José Jaime Amazada Ortega, actualmente curso la licenciatura en educación física en el Benemérito Instituto Normal del Estado y el tema de hoy es el trompo, el cual consiste en un juguete de madera con una punta de metal. A este juguete se le añade un hilo, soga o cuerda, lo que tú tengas y se le enreda en todo el cuerpo al trompo, de esta manera hasta que quede así todo cubierto y posteriormente se lanza con fuerza para que éste logre girar. Actualmente es un juego tradicional del cual se ha perdido ya que las nuevas generaciones están más metidas en la tecnología y se han olvidado de los juegos tradicionales. También actualmente podemos encontrar diversos trompos los cuales ya no son de madera sino de plástico y aún siguen conservando la punta de metal. El primer modo de juego con el trompo va a ser Duraditas, el cual consiste, como su nombre lo dice, en que los jugadores lanzan sus trompos con la mayor fuerza que les sea posible para que éstos logren girar el mayor tiempo posible. El trompo ganador es el último en permanecer girando. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 12, 8, 12, 9, 12, 9, 12, 10, 12, 12, 11, 12, 12. Tiena gente, ¡Mira! Les Debbie! El siguiente modo de juego se llama Kankos El cual consiste en golpear el trompo del oponente con nuestro trompo Si un jugador lo golpea, tiene otra oportunidad de volver a golpearlo Comúnmente ganaba el jugador que le diera más veces al oponente E incluso muchas de las veces se quedaba con ese trompo como símbolo de premio o de trofeo Júntate un poquito Maximiliano Si me das, me tienes que seguir dando Ya si no me das, ya me toca a mí Másame, enfócalo ahí mientras tiene ya Dale otra vez por si lo he hecho Másame, enfócalo ahí Másame un poco más para atrás para que se vaya bien Másame, enfócalo ahí Másame, enfócalo ahí Másame, enfócalo ahí